del arroz. Quisiéramos saber en primer término, más o menos, qué número de productores nuclea y cuáles son realmente los servicios que le presta Copainor a los productores en relación a la posible exportación futura. El número de productores que Copainor normalmente, digo, hay alguna variación, algunos que dejan de plantar, pero normalmente andamos en los 30, 40 productores de arroz y el servicio que fundamentalmente le da la cooperativa es referente a, digamos, la posibilidad de darle al productor que quede con su grano, es decir, nosotros se lo recibimos, lo secamos y lo almacenamos. Después el productor, en condiciones de mercado que le puedan ser favorables o eventualmente para ir solucionando el tema crediticio, digo, que trabaja fundamentalmente con el cultivo de arroz en base a crédito, va vendiendo su producción en la medida que le es más conveniente. Por otro lado, no son servicios al productor, pero sí son servicios a terceras empresas que le permiten a nuestros productores vender mejor su arroz si el arroz se elabora en nuestra instalación. Una empresa lo compra, no tiene que pagar flete, lo elabora aquí nomás y ya se lo lleva elaborado. Y esos son, digo, en términos generales, los servicios que le puede prestar Copainor a los socios, a los socios arroceros e incluso algún arrocero que no es socio, con respecto al tema industrial. Por otro lado, le brindamos un servicio de suministro de semillas. Todas las variedades que se plantan en el momento, Copainor las tiene y nosotros las multiplicamos año a año y todos los años el productor puede elegir la variedad que va a sembrar y tiene prácticamente todas las semillas que necesitan. Estuvimos visitando la planta y apreciamos el volumen de trabajo y se nos decía por parte de algunos amigos de que en este momento no está almacenado el tope que se acostumbra almacenar ahí. Se nos dijo también que todos los que trabajan allí son funcionarios con asesoramiento de la empresa compradora, puede ser. ¿Perdón, de la empresa? Los funcionarios que trabajan allí, ¿pertenecen a Copainor todos? Sí, sí, los funcionarios que están allí prácticamente son todos funcionarios de la empresa. Se contrata eventualmente, si es necesario, cuando salen las exportaciones, se hace alguna contrata para cargar vagones o camiones, pero la base del personal es toda la empresa. Indudablemente en este momento, digo, estamos a dos meses, dos meses y poco de finalizar, digamos, de finalizar la zafra pasada de elaboración, por lo tanto lo que tenemos es un quinto de lo que realmente teníamos al principio. Cuando la cosecha, prácticamente esos dos galpones que ustedes vieron están completos de arroz a granel y hoy por hoy ya les queda muy poquito y es casi todo elaborado. Lo que nos queda por elaborar está en plantas de silos, es decir, no están nuestros galpones hoy, no se ven, están en plantas de silos, y es lo que nos permite llegar aproximadamente al 15 de marzo para finalizar la zafra, digamos, de cosecha del año pasado y arrancar con la nueva. ¿Se extrae mediante vagones de afe toda la producción? No, la producción viene fundamentalmente en camiones, lo que sí se exporta prácticamente toda la producción en vagones de afe, eso sí. En cuanto a los desechos, esto es la cáscara, apreciamos allí en el exterior y se puede ver fácilmente de la ruta, eso genera cierto problema, ¿verdad? Hoy la cáscara para nosotros es un costo más de producción, hay que sacarla. Nosotros tuvimos un, hace dos años atrás, los argentinos venían y se llevaban la cáscara, incluso se vendía la cáscara, tenía un valor, la compraban y la llevaban. Los argentinos aumentaron mucho su producción de arroz, por lo tanto ahora tienen la cáscara que necesitan, la usaban para criadero, cama y criadero de pollo, y digamos, a partir de que se retiraron los argentinos del mercado de la cáscara de arroz, para nosotros pasó a ser un costo. Nosotros como tenemos un predio grande, la fuimos dejando ahí, pensando en que podía darse el momento de que alguien la viniera a buscar. Como eso no pasó hoy por hoy, tenemos también un servicio contratado, que es el retiro de cáscara. El montón está bastante más chico de lo que era antes, ya se retiró bastante, se está retirando diariamente lo que se elabora, más, un poco más, para tratar de... pensamos que en marzo, abril del año que viene ese montón grande ya no está nada. A su vez estamos haciendo un convenio con la Intendencia Municipal, en el cual entra la Gremial de Molinos y también el LATU, para buscarle alguna finalidad, digamos, productiva a la cáscara de arroz. Yo le agradezco mucho su declaración. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.